hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios o problemas relacionado a magnitudes este programa o este vídeo va dirigido especialmente a los alumnos de primer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa aprendo en casa vamos a desarrollar los ejercicios de su libro de las páginas número 32 37 40 y 42 sin más ni más empecemos qué nos dice la imagen muestra el incremento de agua en un depósito al transcurrir el tiempo si el depósito tiene una altura de 21 centímetros en cuánto tiempo desde que se abrió el caño o la llave del caño el agua alcanzará su máximo nivel nos dan esta figura donde dice 3 centímetros se ha llenado en el primer minuto la segunda figura 6 centímetros se llenó luego de 2 minutos y 9 centímetros se llenó después de 3 minutos según la imagen en el depósito de agua aumenta a un ritmo constante por minuto para comprobarlo calculamos el cociente entre la altura del agua y el tiempo transcurrido al transcurrir un minuto la altura que está representado en centímetros lo dividimos entre el tiempo que está representado por minutos para la primera figura saldría 3 sobre 1 que es igual a 3 centímetros por minuto y así sucesivamente con cada figura con la segunda y con la tercera al transcurrir x minutos dividimos los 21 centímetros entre los x minutos que no sabemos y también nos debe dar 3 como en las figuras anteriores entonces x es igual a 21 entre 3 y el resultado nos sale que x es igual 7 minutos observamos la relación entre las magnitudes altura y tiempo se obtiene el mismo resultado de 3 centímetros por minuto en distintos tiempos a dicho resultado se le denomina constante de proporcionalidad la respuesta sería el agua alcanzará su máximo nivel a los 7 minutos ahora la pregunta número 1 nos dice describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa el procedimiento que se realizó fue hallar el cociente de las magnitudes altura representado en centímetros y tiempo representado en minutos donde nos pudimos dar cuenta que la constante era 3 centímetros por minuto y al reemplazar a la letra x por el número 3 pudimos saber que el agua alcanzará su máximo nivel a los 7 minutos ahora responderemos la pregunta número 2 en qué situaciones cotidianas se utilizan las relaciones de proporcionalidad las relaciones de proporcionalidad se pueden utilizar en varias situaciones por ejemplo si con un sol puedo comprar cinco panes con dos soles podré comprar 10 panes y al encontrar el cociente entre las dos magnitudes puedo saber que cada pan nos cuesta 20 céntimos ahora vamos a resolver el siguiente problema la gráfica muestra la cantidad de dinero que emplea el tutor de primer grado a para adquirir las entradas de sus estudiantes en la visita al museo de historia natural traslada los valores y completa la tabla cuál es el precio de una entrada al museo justifica tu respuesta bueno ahora completo la tabla con la información del gráfico cantidad de estudiantes ya nos habían dado 5 8 12 y 15 y costo de entradas en soles 10 a porque no sabemos b porque tampoco sabemos y 30 determino la relación entre las magnitudes cantidad de estudiantes y el costo de las entradas ojo recuerda si la relación entre dos magnitudes es directamente proporcional entonces la representación gráfica es una línea recta que parte del origen del sistema de las coordenadas de la tabla si la cantidad de estudiantes se triplica 5 por 3 igual 15 el costo de las entradas también se triplica 10 por 3 igual 30 entonces las magnitudes son directamente proporcionales el cociente de sus valores permanece constante como ven en este cuadro 5 sobre 10 igual 8 sobre a igual 12 sobre b igual 15 sobre 30 ahora calculo el valor de a 5 sobre 10 igual 8 sobre a entonces a es igual a 10 por 8 sobre 5 y a es igual a 16 ahora responderemos el siguiente problema dos hermanos juan de 12 años y rafael de 15 reciben como herencia de su padre un terreno de cultivo de 36 hectáreas que se lo vamos a representar con ha si la repartición fue de forma proporcional a sus edades cuántas hectáreas le tocará a cada uno y nos dan cuatro alternativas para resolver este problema primero identifico los datos y las incógnitas de la situación edad de juan 12 años edad de rafael 15 años terreno de cultivo 36 hectáreas que lo vamos a representar a representar con ha área del terreno de juan jota hectáreas área del terreno de rafael r hectáreas el reparto es proporcional a sus edades relaciono los datos y las incógnitas considerando que las magnitudes edad y área del terreno son directamente proporcionales j sobre 12 igual r sobre 15 que son las edades 12 y 15 recuerden que son las edades esto es igual a k k es la constante de la proporcionalidad de la proporción se tiene que j sobre 12 igual k entonces j es igual a 12 por k del r sobre 15 es igual a k entonces decimos que r es igual a 15 por 15 por k según la situación el área de los terrenos que le corresponde a juan y a rafael deben sumar 36 hectáreas entonces decimos que j más r igual 36 recuerden que j y r es juan y rafael ya ya anteriormente habíamos hallado que juan es igual 12 k y rafael es igual a 15 k así lo hemos representado aquí más abajo 12 k más 15 k queda lo mismo decir j más r es igual a 36 entonces sumamos 12 k más 15 k nos da 27 k igual 36 despejamos k y nos da igual 36 sobre 27 no se olviden que el 27 que estaba multiplicando a la izquierda pasa a dividir al lado derecho entonces nos queda k igual 4 tercios ahora reemplazo el valor de k para obtener el área que le corresponde a juan entonces decimos que j igual 12 k j igual 12 por 4 tercios porque saben que k era 4 tercios lo estamos reemplazando j igual 16 a juan le corresponde 16 hectáreas de la misma manera reemplazo el valor de k para obtener el área que le corresponde a rafael r igual 15 por k r es igual a 15 por 4 tercios entonces nos sale la respuesta r es igual a 20 a rafael le corresponde 20 hectáreas entonces la respuesta sería que a juan le corresponde 16 hectáreas y a rafael le corresponde 20 hectáreas la clave sería la de ahora resolveremos el siguiente problema en una tienda de abarrotes sara observa la siguiente oferta para un mismo tipo de detergente qué tamaño de bolsa le conviene comprar y por qué entonces observamos que el detergente de 120 gramos cuesta un sol 10 el de 250 gramos 2 soles 10 el de 520 gramos 3 soles 80 y el de 900 gramos 6 soles 80 de igual manera nos dan cuatro alternativas para ver cuál de ellas es la respuesta entonces para dar solución a este problema que es lo primero que debemos hacer primero determino el costo por gramo de cada bolsa de detergente para la bolsa de 120 gramos decimos que 120 gramos nos cuesta un sol 10 entonces un gramos nos costaría x despejamos x y nos sale que x es igual a 0,00917 y hacemos el mismo procedimiento para cada tipo de bolsa de detergente para la bolsa de 250 gramos x es igual a 0,00731 y para la bolsa de 900 gramos x es igual a 0,00756 si podemos observar la bolsa de 120 gramos tiene el mayor costo por gramo y la bolsa de 520 gramos tiene el menor costo por gramos entonces nos conviene comprar la bolsa de 520 gramos porque el costo de detergente es menor por cada gramo la clave sería la letra A por último resolveremos este problema la razón entre dos números A y B es tres octavos relaciona con flechas las columnas para que los valores correspondientes de C y D formen una proporción con los números A y B respectivamente para poder dar respuesta a este problema debemos recordar que la razón aritmética se haya restando A menos B igual a R y para la razón geométrica se haya dividiendo A entre B igual K para la proporción aritmética A menos B es igual a C menos D que es igual a R para la proporción geométrica A sobre B igual C sobre D igual K entonces expreso A y B como razón geométrica A sobre B igual tres octavos entonces tres octavos es el valor de la razón ahora expreso A, B, C y D como una proporción geométrica A sobre B igual tres sobre D igual tres octavos determino la primera relación si sabemos que C es igual a 7,5 entonces simplemente decimos que C sobre D es igual a tres octavos y lo único que hacemos es cambiar a esa letra C por 7,5 entonces decimos que 7,5 sobre D es igual a tres octavos al darle solución y despejar D nos sale que es igual a 20 entonces la primera relación si C es igual a 7,5 D debe ser igual a 20 y así como determinamos en la primera relación en la segunda relación decimos que si D es igual a 40, C es igual a 15 para la tercera relación si C más D es igual a 22, C es igual a 6 para la cuarta relación si C es igual a 9, D es igual a 24 nuestra respuesta lo haríamos como dice con unas flechas ponemos si C es igual a 7,5 nos vamos hasta abajo donde está D es igual a 20 si D es igual a 40 nos vamos a la parte superior donde dice C igual a 15 si C más D es igual a 22 nos vamos a donde dice C igual a 6 y si C es igual a 9, D es igual a 24 muy bien amigos, si te gustó este video te invito a suscribirte y a compartir con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar su tarea no quiero despedirme sin antes decirles que próximamente estaré enviando saludos a todos mis amigos que le den un like a este video y comenten nos vemos en un próximo video hasta pronto